Esta, que da igual número que haya, es igual a esta a cero, te da dos números, se hace su raya, lo investiga para cada número, para cero cuánto vale, para cero vale menos cuatro, negativo, para tres vale positivo y para menos tres positivo, pues tiene tres trozos, cuando es positivo se queda igual, cuando es positivo se queda igual, y cuando es negativo se le da la vuelta. Oye, eso no lo he hecho como dos trozos. ¿Y lo sabes como?